Muy buenas, soy Emilio Márquez y en este nuevo vídeo quiero presentaros la Semana Digital del Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en el cual participaré como ponente dentro de unos días del 3 al 6 de noviembre. Y para presentaros mucho mejor esta Semana Digital del Empleo y animaros a que participéis, contamos en esta entrevista con Belén García, gerente del Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas, Belén. Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas. Participamos ambos en esta Semana Digital del Empleo, pero para quienes no conozcan esta iniciativa, ¿qué se pueden encontrar en esta Semana Digital del Empleo? Pues el objetivo de esta Semana del Empleo era ofrecer un poco y acercar todos esos recursos que ahora mismo hay de formación empresas que tienen plataformas gratuitas de formación con una cantidad de recursos formativos importante, el poderlas dar a conocer, el poder contar con expertos como tú que puedan dar esa visión de lo que está suponiendo este escenario que ha cambiado la perspectiva del mercado laboral y que sin duda, bueno, pues vamos a poner todo nuestro empeño en que la mayor parte de las personas de Madrid puedan conocer todo esto que está transformando un poco el mercado, ¿no? De hecho, a los ponentes nos habéis indicado que lo importante era transmitir el cómo encontrar empleo en plena pandemia. Pero claro, quería preguntarte, ¿cómo ha cambiado, según vuestra experiencia, la forma de buscar empleo durante la crisis? Pues básicamente en clave digital. Ahora mismo, pues todo el mundo tiene que estar familiarizado con herramientas, herramientas como son esta, en la que estamos tú y yo ahora mismo hablando. También competencias, competencias clave en comunicación. Sin duda ha cambiado la forma en que hacemos la entrevista, en que tenemos que comunicar a través de una pantalla, en la que tenemos que vendernos a través de una pantalla, en la que a lo mejor ya la imagen cuenta mucho, la comunicación verbal quizás me atrevo a decir que prevalece sobre la comunicación no verbal. Y bueno, pues esto sería un poco eso, ¿no? En clave digital. Es como estamos ahora mismo evolucionando. Sin duda, hay que aprender a manejar videollamadas, comprender que la tecnología es nuestra amiga y nos puede ayudar mucho. Y sin duda, ¿qué sería, según tu punto de vista, lo más importante a tener en cuenta cuando estamos buscando empleo en estos momentos? Pues en estos momentos yo creo que lo que hay que tener es claro la parte de autoconocimiento. Tenemos que tener muy claro nuestra foto. Nuestra foto es nuestro currículum, pero va más allá de un currículum. Es el creer en nosotros, en saber que tenemos unas competencias, un valor, un talento, como dicen, y que vamos a potenciarlo a través de estas videollamadas, de estas entrevistas y el no parar en dos puntos. En seguir optando por esas bolsas de empleo que vamos a ofrecer en la feria, por esas oportunidades y también por seguir aprendiendo. Yo creo que es importante que tengamos esa pasión por el aprendizaje permanente, que yo creo que es lo que nos va a llevar hacia otro escenario. Bueno, pues espero que conocer a Belén García del Ayuntamiento de Madrid y de la sesión de empleo, como sugerente, os haya animado a poder participar en esta Semana Digital del Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que, como os comento, participaremos del 3 al 6 de noviembre e intentaremos daros las principales claves para encontrar empleo en una plena pandemia que es complicada, pero que no podemos permitir que todo se pare. Tenemos que seguir moviéndonos, tenemos que buscar empleo y seguir para adelante. Y si os puede servir los contenidos y las ponencias que compartamos durante esta Semana Digital del Empleo del 3 al 6 de noviembre, tanto por Belén como por mi parte, estaremos muy satisfechos. Y, Belén, nos vemos en unos días en la Semana Digital del Empleo. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en poco. Gracias. 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 Gracias.